puedes darte a conocer proyectarte y capitalizar tu marca personal o proyecto empresarial a través de youtube y facebook todo lo que tienes que hacer es caer en las manos indicadas resorte media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede plasmado con calidad al más alto nivel escríbenos o llámanos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte a ese mundo la realidad aquí y es bueno que la ciudadanía lo sepa es que el presidente reculó por temor a otra plaza de la bandera hay una frase que me fascina cada vez que la escucho y reza que sólo puede existir democracia allí donde quien gobierna le tiene miedo a los gobernados de otra forma no puede darse no puede prevalecer la democracia y esta frase no la dijo una persona extremista esa frase se viene repitiendo de una u otra forma desde la conformación misma de la democracia representativa en la época moderna gente como thomas jefferson pero un poco antes de él el mismo sabio británico thomas hobbes también planteó esa formulación no puede existir democracia si quien gobierna no le tiene miedo a los gobernados cuando usted escucha esa frase usted la somatiza entonces cae en cuenta en que como individuo que pertenece a una sociedad tiene que buscar hacerse temer de quien gobierna digo esto porque tenemos una demostración de eso en lo que acaba de anunciar el presidente luisa binader quedará atrás al aumento paulatino a la famosa tarifa eléctrica de la cual ya supuestamente se ha aumentado un 30 por ciento hay quienes quieren llevar la discusión más allá y están planteando que se desmonte incluso el 30 por ciento que se ha aumentado hasta ahora pero ese quizás sea otro debate el punto es que esto no se trata de que el presidente no se tendió una cortina de humo o un señuelo y que en verdad lo que se quería era un aumento hasta un 30 y luego salir con esta escaramuza para dejarlo todo ahí no la realidad aquí y es bueno que la ciudadanía lo sepa es que el presidente reculó por temor a otra plaza de la bandera lo voy a repetir para que les quede claro el presidente reculó por temor a la plaza de la bandera pero en esta ocasión contra él y ahí se hizo un ejercicio de democracia en el sentido que planteamos al inicio sólo puede existir democracia cuando quien gobierna le tiene miedo a los gobernados dicho esto es hora de revelar algo que tiene que ver digamos con todo esto porque la realidad es que esa factura eléctrica que le llega a usted y a mí nos llega más bien mensualmente estaba destinada a fluctuar en función del mercado no eran un 30 que se iba a parar pero al presidente no le quedó más remedio pero esto está conectado al pacto eléctrico un pacto del cual el presidente estaba pautado a sellarlo y hacer que entre en vigencia pero entre macarrulla y punta catalina han hecho que el presidente también de marcha atrás claro tenemos que sumarle lo de la factura eléctrica y porque estos elementos tienen que ver con la decisión del presidente de dar marcha atrás a la firma o más bien al aval definitivo al famoso pacto eléctrico señores porque ya el presidente sufrió un corrientazo hace unos 67 meses con el fideicomiso y el tema de punta catalina recuerdan ustedes el bendito lío que se le armó a luis abinader cuando él firmó ese fideicomiso salió a promoverlo y la oposición voces críticas comenzaron a leer lo que se establecía en ese fideicomiso cláusulas que literalmente hablando le entregaban punta catalina al sector privado fue tan fuerte la presión que también ahí el presidente tuvo que dar marcha atrás pero no sólo la sociedad se llevó una gran sorpresa con lo que establecía el fideicomiso de punta catalina viene una revelación dentro de la revelación también el presidente se llevó una sorpresa porque él firmó ese fideicomiso a confianza porque se trataba de sus amigos empresarios pero como sus amigos empresarios no tienen ninguna factura política que pagar porque el político y empresario es luis abinader le dieron para allá luis de manera ingenua entendió que ahí no había problemas o que esa firma no tenía costo político pero cuando vio ese boomerang que vino hacia él ese fideicomiso tuvo que pararse en seco entonces qué es lo que pasa de cara al pacto eléctrico y por qué el presidente dice que hay que revisar eso y por qué cito lo de punta catalina porque luis abinader quiere revisar lo que sus amigos empresarios han establecido en el suso dicho pacto eléctrico porque no quiere que le vuelva a pasar lo que le ocurrió con el contrato de fideicomiso de punta catalina y esa es la revelación en sí como tal luis ahora o el presidente lo que va a hacer lo que hizo fue que mandó el asunto vienen aquí el consultor jurídico pulano chequeame eso léeme eso bien vamos a analizar eso porque yo me estoy reactivando con la reelección dirá el presidente y no puedo aguantar no puedo darme el lujo de aguantar otro fuetazo como ese fue el show de mal gusto de punta catalina y el fideicomiso y la manera en que sus amigos empresarios casi meten al medio a luis abinader y el lío que se le armó a él lo que le sirvió de ejemplo y experiencia para en esta ocasión no firmar alegremente el pacto eléctrico te dirá porque eso ya lo planteó leonel y danilo sí pero para ponerlo en ejecución ahora él tiene que firmarlo el presidente no va a afirmar eso hasta que no lo analice punto por punto y usted puede estar seguro que ahí hay un componente político el presidente no se va a sacrificar políticamente por sus amigos empresarios de cara al electorado estamos en patreón para todas las personas que quieren apoyarnos y contribuir a que este proyecto siga en pie ustedes son nuestros financiistas no ningún político no ningún empresario queremos seguir haciendo esto que es lo que nos gusta queremos seguir dándole oportunidad a talento nuevo en el área audiovisual no queremos también tener mejores equipos para brindar un mejor contenido y todo eso es posible gracias desde luego a la colocación que se hace en youtube a las marcas que nos patrocinan y a ustedes a través de patreón ahora mismo puedes entrar a la etiqueta que vas a ver encima de mi dedo haces clic y vas a entrar al universo de opciones para que nos apoyes desde un dólar somos una pequeña empresa audiovisual que trabaja con gente que quiere echar hacia adelante gente que quiere digamos aportar a la sociedad a través de un contenido crítico como el que se hace en nuestras plataformas gracias por suscribirte activar la campanita comentar compartir dar like o dislike digamos que lo más importante que tú compartes con nosotros es tu tiempo así que gracias de antemano un poco más adelante voy con los clasificados de impolíticamente correcto vamos a hablar del porche que este que está en precio especial pero ahora quiero recordarte que te puedes conectar con el sol y continuar tu vida cotidiana a través de ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que simplemente tu vida cotidiana no se detenga y contratando a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución farmacia medicar gbc junto al pueblo dominicano por eso se expande y su misión es estar en cada esquina o a cada dos o tres esquinas para que tú cualquier emergencia que tengas puedas ir caminando a la farmacia medicar gbc más cerca de ti pero también nos planteamos digamos estar disponibles los siete días de la semana y ya lo hemos logrado de lunes a domingo farmacia medicar gbc que además te recuerdo tienen los medicamentos a un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc sin dudas la de nosotros los dominicanos la pena el caso de nene cabrera político empresario exitoso que curiosamente cuenta con el rechazo de las bases del partido no es bien asimilado porque no se le ve como el típico político que se llena de grajo como dicen y disculpen la palabra un poco so es pero al mismo tiempo nene cabrera no es un tipo asimilado en la versión pop y del prm porque lo ven como un parvenu lo ven como un advenedizo pero él no tiene culpa de eso porque la verdad sea dicha fue luisa binader quien lo reclutó para que pasase a formar parte del proyecto del prm no de llegar al poder además es un amigo del presidente y me cuentan que es una persona de una mentalidad digamos muy avanzada hay un tema con pinta tu barrio y ya el rumor que venía corriendo lo que se había ventilado en los reportajes de alicia ortega la colega alicia ortega pues termina cobrando veracidad al presidente luisa binader lo abordaron reporteros sobre el tema de nene cabrera y pinta tu barrio y el presidente reaccionó pero reaccionó diciendo lo que él dice siempre que ese es un gobierno en donde existe independencia de instituciones que bueno en esta ocasión agregó algo interesante que la transparencia no significa que no haya corrupción sino que cuando la hay pues se ventile bueno esa declaración en particular en este contexto no ayuda a nene cabrera pero amén y también dijo que habrá corrupción en este gobierno pero nunca como en los gobiernos anteriores en sentido general de cara a nene cabrera eso no la ayuda y dudo yo que nene cabrera somatice asimile eso como unas declaraciones que el presidente dijo para salir de paso naturalmente uno no puede aventurar desde acá que se trata de una situación que va a lacerar la relación humana entre ellos dos pero a mí me fascina el juego de poder eso es lo que me mueve eso es lo que me alimenta mientras otros colegas están enfocados en la denuncia a mí me interesa el animal y la bestia humana nene cabrera es amigo de luisa binader pero nene cabrera en caso de que se dé una extensión de lisandro macarrulla versión 2 3 4 5 6 no sé señores viéndolo desde la perspectiva del poder esto puede enviar un mal mensaje al presidente o más bien un mal mensaje de la figura presidencial hacia sus tropas esto no es un asunto de que de que caramba yo entiendo que si lo hice mal tengo que pagar no esto es un asunto de que usted es un líder esto es un asunto de que usted usted es el general y si al más mínimo rumor que se dé usted nos entrega a los lobos usted nos entrega al circo para que nos devoren las bestias allí presentes pues su liderazgo no vale la pena ser digamos ser seguido eso es a lo que me refiero todo esto que está ocurriendo ahora puede pasarle una factura política al presidente yo no estoy hablando acá de digamos de corruptos no en sentido general si el cuerpo de funcionarios del presidente luis abinader llega a sentir que son víctimas del más mínimo rumor entonces el mensaje que terminará prevaleciendo es que el proyecto de luis abinader no vale la pena porque luis a pesar de ser el presidente es un hombre que deja solo o es un general que deja solo que abandona a la suerte de la oposición a sus tropas y digo esto porque los mensajes las narrativas en república dominicana no se tienden al azar señores vamos a despertar de eso esa supuesta indignación todos esos temas son temas políticos que se colocan ante la opinión pública estoy hablando con conocimiento de causa pero también el que está ejerciendo un cargo de poder lo sabe qué significa esto que entonces ellos se sentirán con la razón de reclamarle o más bien reprocharle al presidente haber sido abandonados es a eso que me estoy refiriendo este tema de que no sólo los de ayer sino los de ahora le puede pasar una factura política a luis abinader reitero no estoy defendiendo corruptos estoy hablando de la consecuencia política del accionar de luis abinader en ese sentido y lo peor del caso es que usted pudiera decir bueno pero el presidente cuenta con el aprecio y el aval del pueblo no porque el pueblo y las masas son manipulables y todo aquel individuo que se sintió abandonado por luis abinader luego se confabulará con otro no para trabajar en narrativas que afecten al presidente así es como se manejan las cosas en el juego del poder de república dominicana justo antes del tercer comentario de esta de esta entrega de impolíticamente correcto me voy con los clasificados los artículos que ustedes nos envían al 8 29 7 4 1 30 6 1 ese es el porche 2019 panamera bueno ahí ese porche un interior espectacular está disponible al precio más competitivo del mercado si usted está ahora mismo detrás de un porche si ese es el carro de sus sueños métase por ejemplo o vaya a super carro puntocom verifique el precio y con toda seguridad el precio al cual está este vehículo actualmente será muy inferior en al menos un 10 por ciento escriban o o ya menos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para más información sobre este espectacular porche panamera versión 2019 disponible en los clasificados de impolíticamente y impolíticamente correcto tenemos un apartamento también eso viene en otra entrega un apartamento en almas rosa de unos 310 metros cuadrados un segundo piso con terraza espectacular también a un precio muy competitivo más detalles en la próxima edición de los clasificados de impolíticamente correcto esa señora que ven ahí es maría luz vargas oriunda de la ciudad de mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos lotedón felicita a maría luz vargas ustedes tienen que estar atentos a las redes de lotedón porque próximamente por cierto viene con una sorpresa para todos sus clientes recuerden que en el agarra 4 de lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos sólo pegando en cuatro números por eso es el agarra 4 de lotedón hay un tema que está vinculado a este asunto de digamos de la tarifa eléctrica porque lo que acaba de ocurrir no es del acrado de los generadores y eso hay que tenerlo claro y fíjense como ya el director de energía y minas o el ministro de energía y minas dijo que los apagones son por son por averías no hay lo que se va a dar señores es que usted verá cómo van a comenzar a pagar el país como protesta porque el gobierno no va a dejar momentáneamente fluctuar la tarifa ya me imagino hablando de alguna especie de subsidio para mantener eso pero miren qué es lo que está pasando señores nuestros empresarios tienen la facultad la particularidad de ser pulpos eso no es malo eso sencillamente es un reflejo de la versatilidad de nuestra casta empresarial que tengan por ejemplo negocios de venta de coco que tengan negocios de zonas francas que tengan generadores que tengan negocios de venta de agua que tengan medios de comunicación o sea aquí hay familias que tienen todo eso y mucho más y que también por ejemplo importan vehículos un cúmulo de empresas que entre otras cosas les ayuda a flexibilizar su digamos su responsabilidad de pago de impuestos ante el fisco entre otros tantos beneficios pero miren lo que se acaba de dar con la factura eléctrica también que no va a salir en ningún medio y que no se lo va a decir nadie el gobierno una de las razones por las cuales actúa así con este tema y hecho para atrás presionado por la gente es porque el presidente entiende que los empresarios le deben una a él y cuál es esa que los empresarios le deben al presidente la reclasificación empresarial recuerdan un cdc tema de una nueva denominación o categoría de que empresa era clase media que empresa era que empresa era perdón que empresa era una empresa media una empresa pequeña una empresa grande señores esa reclasificación de empresas no fue más que un subterfugio para lograr abaratar los salarios porque eso permitió que empresas grandes fueran reclasificadas como medias y como en cada clasificación había un salario determinado pasaron a pagar menos o se libraron de tener que aumentar pero así y empresas medianas que se las ingeniaron para que fuesen clasificadas como pequeñas y hacer el mismo rejuego pero eso se debe a que la clase empresarial dominicana no pudo y sirva esto de revelación salirse con la suya con el tema de la devaluación de la moneda el presidente no quería eso no quería devaluar la moneda pero entonces había un no hay devaluación de la moneda no hay devaluación de la moneda pero necesitamos ser más competitivo luis que hacemos entonces y fue ahí cuando se dio el canje el tema de la reclasificación salarial es una especie de medida económica que pretende cumplir la misma función de una devaluación de la moneda que no se llegó a hacer porque el presidente no lo quiso o entendió que no era prudente que es básicamente flexibilizar los costos si no se flexibiliza costo de producción vía devaluación de la moneda entonces vamos a hacerlo a través de la flexibilización del pago y cómo se hizo eso con la bendita reclasificación ahí está tengan ya salido ustedes pero se la deben el presidente se queda con esa de que el sector empresarial le debe esa entonces ese mismo sector empresarial que es un pulpo y que tiene múltiples empresas es también el dueño de los generadores miren cómo se conecta todo porque entonces ellos se benefician de un salario bajo pero son los mismos que son los dueños de los generadores de electricidad y que quieren que la factura se le pague de manera fluctuante ahí el juego se vuelve a trancar otra vez porque son los mismos dueños los mismos dueños que se benefician en otras empresas con la reclasificación son los son los que también son propietarios de los generadores y ahí tenemos ahora un bendito lío también ahí tenemos otra vez el juego trancado porque de momento el presidente no está tanto en ceder porque ya le entiende que le resolvió a ellos con el tema de la reclasificación así están las cosas las cosas ahora mismo y ese es un tranque que tiene el sector empresarial con el presidente luisa binader yo no sé cuál será el bajadero en esta ocasión porque lo cierto es que algo tiene que quedar claro el presidente no está ahora mismo en tirarse el costo político de una factura eléctrica al alza constante y los empresarios lo tienen bien claro